El hombre que abandonó la búsqueda. A lo largo de mi camino encontré a muchas personas extrañas. Algunas andaban como perdidos, otras habían abandonado la búsqueda. Llegué a un lugar donde dos caminos se cruzaron. Cuando miraba a lo lejos, vi a un caminante acercándose. Estaba doblado bajo el peso de sus años. Lo detuve y le pregunté, ¿De dónde vienes? No lo sé. ¿Y a dónde vas? No lo sé. Pero tienes que saberlo, porque de algún lugar viniste. Puede ser, pero lo olvidé. Le dije, ¿Te ves cansado? Sentámonos bajo este árbol. Se sentó en silencio. Después de un largo tiempo, dijo, parece que apenas comienzas tu camino lleno de esperanza, mientras que yo ya he llegado al final del viaje de mi vida. No importa cuál dirección tomes, al final estarás en la encrucijada entre vida y muerte. ¿De verdad crees que los caminos que elegiste te han llevado a esta conclusión inevitable? No te hablaré de los caminos que he recorrido y no te diré qué camino debes tomar. El secreto de un camino no se puede decir con palabras. Cada viajero tiene que desentrenar su misterio por sí mismo. Pero por lo menos esto te diré. He caminado en todas las direcciones, siempre buscando la razón por la que existo. El verdadero chiste de la vida es que puedes elegir cualquier camino. Siempre terminarás en la cloaca. Caminé hacia el ayer, reviviendo mi pasado. De ahí me convertí en prisionero de mis resentimientos que no quise abandonar. Con cada paso que daba, el peso de la carga de mi vida aumentaba hasta que ya no podía soportarla más. lloré no mirar nunca más atrás a mi pasado, solo hacia adelante. Todas mis ideas sobre Dios y la realidad han cambiado radicalmente. y ahora he perdido toda fe. Ya no creo en nada. Totando de todo, siento que me estoy desmoronando. Ya no tengo ninguna esperanza. Estoy desesperanzado. Todas las verdades y respuestas anteriores ya no sirven. Todas mis viejas creencias firmes se han derrumpado. Me siento como a la de arriba, en un mar agitado. Mi fe infantil ya no me sirve. La tierra es una prisión. Todos somos seres frágiles, condenados a vivir en un universo frío, indiferente. Condenados a sufrir, morir y desaparecer. Nada de lo que hacemos importa. No hay propósito de la vida que podamos entender. Ahora te digo, cada día estás frente a una encrucijada. Cada día tienes que decidir qué camino tomar. Cada elección que haces en cada momento importa. Vemos dos caminos que se desvanecen en el horizonte y nos preguntamos qué camino deberíamos tomar. Aunque podemos ver solo hacia el horizonte, no podemos ver lo que está más allá de él. El camino que elijamos cambiará nuestra vida. Nuestra vida es el resultado de todas las decisiones que hemos tomado en alguna encrucijada. El hombre se levantó y señaló a mi mochila y dijo, ¿Y tú? Parece que todavía llevas la carga de tu pasado. Con este peso no llegarás muy lejos. Tíralo. Viaja ligero. Voy a regresar a mi vieja manera de vivir. Me sentí más cómodo. ¿Conocer a mí mismo? No. Mejor huyo de mí mismo. Dejo toda púsqueda. El dolor es demasiado grande. Se dio la vuelta y se alejó.